¿Qué tal chicos? Soy Heria y bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones Hunt the Knight, ¿vale? Un juego de acción, un poquito hack and slash, aunque bueno, más pausado, no tan frenético Más como un Souls-like, pixelar, precioso, que le tenía bastantes ganas, ¿vale? Es así de toques de terror, fantasía cósmica, de seres cósmicos, está guapo, ¿vale? Le recuerdo un poquito también un poquito a Bloodborne y con este aspecto de RPG Maker, pero está genial, ¿vale? Tiene críticas extremadamente positivas o mayormente positivas en Steam, me llama bastante la atención Y si me gusta, ¿vale? Si me gusta mucho el juego, que es posible, lo continuemos en mi canal secundario De hecho, si estás viendo este vídeo, posiblemente ya está publicado el vídeo en el canal secundario, ¿vale? El capítulo 2, si me gusta, al final del vídeo lo veremos, es posible, ¿vale? Tú échale un vistacito, lo tienes en la descripción Nueva partida, es Lot 1, let's go No tiene selector de dificultad, no es la que hay, como los Souls-like, ¿vale? Se recomienda jugar con mando y utilizar auriculares Hunt the Knight Me quito un casco porque estoy esperando un envío Paquete Un ciclo de día y noche, incontables mareas de tiempo pasan entre ambos El ciclo del día es indominado por la humanidad y el de noche por horribles criaturas A pesar de sus esfuerzos, con la llegada de la noche, la humanidad es siempre diezmada La novena edad del hombre, lejos ya del crepúsculo, solo dos cosas se separan con la humanidad de la indignación total La luz de la luna y los desechadores, ponía Ahora esta orden de cuervos vigilantes ha sido invocada Desde cada rincón de Medran, vuelan con premura para reconquistar lo que antaño fuera de la gran fortaleza de Ravenfort Creo que está nuestro protagonista Diría que sí Estoy seguro del 99% que está nuestro personaje Hand the Knight O como diría chiquito, Hand the Knight Hand the Knight Esa es gilipollas, perdón Vale, eh Me comando Xbox, el Wolverine V2 ¿Está un poco alto? Igual le bajas un toque Me recuerda un poco a Inmost ¿Os acordáis de ese juego? El apartado gráfico Bueno, apartístico y gráfico Me recuerda muchísimo a Inmost Eh, empieza la movida, ¿no? Tenemos tres flores, rosas, tres matraces de algo Eh, la vida supongo, una barra de algo, balas Ok Ya nos explicarán, imagino, ¿no? Porque ahora mismo no me deja hacer nada Vesper puede utilizar sus poderes oscuros para esquivar Evitando así las caídas y otro tipo de peligros Presiona la A para usar tu esquiva Ten en cuenta que consume energía oscura La barra morada en la parte superior izquierda de la pantalla Ok Ah, ok Vale Vesper Me gusta el nombre, eh Me gusta mucho Vesper Presiona X para atacar Continúa pulsando para hacer un combo de tres golpes Ok Like it Presiona arriba para usar una rosa carmesí y curar tus heridas Bueno, cuando me hagan daño, ¿no? Interactuar con los santuarios del cuero para recuperar la salud de Vesper Y guardar tu progreso Si pierdas todas tus gotas de sangre Aparecerás en el último santuario del cuervo con el que interactuaste Vale Guardar Nice Mueve para entrar en el modo apuntar y presiona RT para disparar Cada arma a distancia consume una determinada cantidad de balas del tambor del arma En la parte superior, ok Puedes recargar las balas utilizando tus armas cuerpo a cuerpo Recargas una bala cada tres golpes Así que intenta alternar Vale, perfecto Vale, es cómodo el movimiento, eh El apuntado también ha resultado cómodo Ahí What was that? ¿Porque hay algo? No Qué asquito, ¿no? El sonido ¡Coño! No me ha dejado dispararle Al ojo Te reviento No sé si le estoy haciendo daño Creo que sí, ¿no? Ok Esto va a ser un poco Lovecraftiano Como me gusta ese adjetivo Como lo spameo aquí en este canal Lovecraftiano ¿No se acuerdan, chicos? Si tengo algún mensaje de la empresa Bueno, ahí, coño Bueno, ahí, coño La casería No quiero omitir Quédame el mensajito, por favor Esto era el principio, ¿se acordáis? Entonces, ¿qué estamos? ¿En nuestra mente? Es posible, ¿eh? No sé si tiene algún concepto RPG De subir de nivel y esas cosas, no sé El Main Menu ya está disponible Puedes abrirlo presionando tal Desde el mismo podrás equiparar armas Lunaritas Poderes oscuros y trajes Utilizar la pestaña Plumas Para leer las plumas de cuerpo infundidas Que recojas Ya que contiene información muy útil Terror innombrable obtenido Vale, mira, tenemos armas Ok, daño 10 Vitalidad 10 Poder oscuro, nada Lunarita, nada Mejoras para las armas Daño 15 Consume vara 1 Objeto clave Opciones Terror innombrable Hay algo extraño acerca de los horrores Que pueblan este lugar Más grandes Rápidos y de una inteligencia desconcertante Los engendros habituales no fueron rivales para nosotros Liderados por Dominic Hale de la Segunda Purificamos rápidamente las cámaras exteriores Rivalizó nuestra hazaña con las grandes pulgas de Alexandra Las extrañas de la tierra Entrañas Que gran victoria Aún así nada nos preparó para los terrores que se arrastraban en las profundidades Ocurrió entonces que la noche despertó en el corazón de la fortaleza Y en su oscuridad había rojo brillante y colmillos afilados Los casó uno a uno Hasta que solo quedó esta versión maltrecha de mí Y en estos, mis últimos momentos Me pregunto el porqué de esta misión Mil veces malditos sean los Blackbone Y el daño que le hicieron a este mundo Vale Espérate, ¿puedo llevarme el candil este? ¿No? No Vesper puede lanzar granadas Ah, el matraz de veneno Ok Y lo recupero al guardar Como los viales de vida, ¿no? Como las rosas Ah, puedo entrar en las puertas cerradas también ¿Cofrecito? Ole Sabueso Lunarita de sabueso ¿Qué es eso, chicos? Daño de aullido nocturno por disparo más 3 Tallar el glifo de sabueso Permite a los acechadores infundir la munición De su aullido nocturno con energía oscura Aumentando su daño Ah, el arma hace más daño ahora, ¿no? ¡Eh! Hombre, el sombrío obtenido Ha chocado contra la puerta ¿Eso es un arma? Sí Daño 25 Cerebre mandoble que perteneció a la dinastía Bradbury Lentas y poderosas Estas pesadas armas poco comunes entre los acechadores Han demostrado ser vitales contra las criaturas de la noche especialmente resistentes Bien No sé si... Al busto le falta un ojo Al busto le falta un ojo Pues lo buscaremos, ¿no? Quítate en medio, coño Me hallo herido Privado de mi pluma Y sin duda pronto moriré He escondido una de nuestras armas reliquia para ti, hermanos echador Parte en su búsqueda y purga estas abominaciones de una vez por todas El busto es la clave Ve y encuentra el ojo de la noche Vale Tendrá un rolito metroidvania El juego No, no puedo salir Ahí va Tío, no puedo... Mierda Vale, tengo un problema con el juego, ¿vale? Ya acabamos de empezar No puedo cancelar ¿Cómo me curaba? O sea, no puedo dodgear si estoy haciendo una animación de ataque, ¿sabes? Entonces hay que medir muy bien Hay que medir muy bien tus... Tus ataques, ¿ves? Joder Duro, tío Tienes que medir muy bien cada uno de tus ataques porque te pasa eso Pétalos de esperanza Voy a leerlo rápido Todo parece indicar que Isaac Stilgard, poseedor de la devastación, descansa cerca de mí Puedo sentir el poder oscuro manando de su cadáver Sin embargo, hay algo más Un pequeño milagro ha conseguido cautivar mi atención Flores Lilith Extendidas por los patios olvidados de Ravenfort como un reflejo de las constelaciones del firmamento Estas flores son capaces de transformar la oscuridad en luz pura Un poderoso mecanismo de defensa contra las criaturas de la noche Cuando se golpean, sus pétalos se esparcen y brillan aún con más intensidad Podemos utilizarlas a nuestro favor Las representaciones en escritos y estandartes no hacen justicia a la belleza fría y melancólica de la tenue luz de estos prodigios Qué lugar tan hermoso para morir Escuchame, pero me estoy dejando muchas cosas atrás Bueno, ya tocará volver, ¿no? Cuando tengan... ¡Uh! Digo, ya tocará volver cuando nos toque ir a por lo del ojo y tal, ¿sabes? Pero bueno ¿Qué pasa? Nos entramos en la oscuridad bajo la luz de nuestras antorchas Más esas criaturas no conocen el fuego No lo necesitan, simplemente abrazan el cambio Adaptarse o morir Una tarea imposible si seguimos revoloteando alrededor de nuestras antorchas Como polillas o una llama Debemos sacrificar lo que nos hace débiles a cualquier precio Ha sido como una llave esto, ¿no? Otra pluma Los poderes oscuros son tus habilidades especiales Equipo a uno en la pestaña estadio y activo a la presión de la B Una vez utilizado, debes esperar que se recargue Anda Cuchillas fantasma A ver Daño 30, enfriamiento 12 Infundidas con energía oscura Estas cuchillas giran en torno al usuario a gran velocidad Desgarrando a los enemigos cercanos La maestría sin paragón de esta técnica oscura Le granjeó a Lillian Morris su famoso sobrenombre La dama del cuchillo Guapo Vámonos ¿Dónde estoy? He salido de una tumba, ¿no? Ah, estoy en el principio Coño Guay Vale, sí Me estoy dejando ese camino, ¿verdad? Vale, ahí ¿Probamos el poder? Ah, vale Creí que giraban más rápido Simplemente gira una vez y ya Ok Me he pillado Hay una puerta allí Más camino Más camino por aquí No me gusta lo de no poder cancelar la animación de ataque para dodgear Eso no me mola nada, tío Pero bueno, no pasa nada Voluntad obtenido Daño del disparo más 3 ¿Y el otro? Salud más 20 Prefiero salud, la verdad ¿Esto puedo leerlo? Creo que si no destella No es interactuable ¿Qué coño es eso? Muerto ¿Por aquí vamos a ver algo? Dale Laceradores ¿Eso qué es? Es un arma Sí Daño 10 Son complejos mecanismos que disparan plumas de cuervo afiladas a velocidades extremadamente rápidas Cada pluma es imbuida con energía oscura por la corte de los insomnes En un ritual sagrado que puede durar hasta las 2 semanas Estoy fatal de vida Bien Me he acelerado ahí A ver si me dejo algo por aquí Este camino no lo tomé Vale, no Me gusta el espadón realmente Aunque sea más lento Mete unas hostias Que ya tengo más o menos controlado el daño ¿Sabes? Los enemigos Ahí está Ok Voy por ahí No es Vale Voy a ponerme el espadón Puedes posarte sobre las fallas de noctilia Para recargar tus balas y energía oscura Ajá Un buen combito Lanza de casa ¿Cómo hago ahora? ¿Cómo hago ahora? Vale Vale Se recarga lento Por eso que me lo comí Que se recarga lentito ¿Suelvan algo los niños estos? Tampoco son niños, ¿no? Niños por la cara Vale, por aquí será un secundario para recoger algo seguro Vale, aquí entiendo Ok Es una combinación Supongo que ahora es la de la izquierda Y el centro Y sí Buenas tardes Ah, no es nadie Mierda A tu casa, coño Ojo de la noche ¿Eso qué es, chicos? Ah, objeto clave La noctilia Al contrario de lo que la mayoría de la gente cree No es únicamente utilizada en la creación de lunaritas Los aristócratas sanguíne utilizan noctilia procesada como joyería A fin de demostrar su poder y riqueza No sé para qué servirá esto Ajá Había que hacerlo igualmente Vale Tengo la sensación de que cuando guardas la partida se reinicia todo O sea, los enemigos y tal Bueno, esto es dinero Sonido más desagradable, ¿no? Coño, eso es del Dead Space ¿Es un bicho del Dead Space? Eh Joder Es que quiero cargarme Le veo Vale ¿Hay más enemigos como él? Ha muerto de un hit Vale Eh, aquí hay algo Ah, vale Acertijos en la oscuridad Me hallo rodeado por merodeadores Será esta una de mis últimas oportunidades para imbuir mi pluma de cuervo Debes escuchar mis palabras El secreto se encuentra a interactuar con las estatuas de Lillian Y sus hijos en un orden concreto Encontré un antiguo manuscrito que quizás pueda ser de ayuda Recitaba lo siguiente Marcados por la tragedia La familia real comienza un nuevo viaje del que jamás volverán Lillian va en último lugar Justo en el medio Rodeada de horrores Vale O sea, espérate ¿Puedo apagarlo? Esta es Lillian Va de última Joder, qué cagada Genia, ¿qué haces? ¿Se apaga? Vale Ok, este es el medio Edward es el primero Llorando en el oeste lejano O esta es la izquierda, ¿no? Clarisa es la segunda Cantando en el este cercano El este cercano A ver Entiendo que es este Y este, ¿no? En el este Robuena es la tercera Riendo en el este lejano A menos que cercano se refiera Al lado de ella Se refería así Con este cercano se refería cercano a ella La pluma de cuervo, honor de mi clase Ahora me rechaza Nada puede engañar a nuestro objeto más sagrado Que fácilmente identificó horror detrás de la máscara Sea pues este escrito mi legado No era el tiempo de los reyes Sino de los sacrificios Nadie podría imaginar que él volvería Y que su retorno traería una demanda de sangre y carne Apeló al gran juramento Y su voluntad lo exigió todo ¿Tengo que volver a pie? ¿Dónde es esto? Ya sé, ¿dónde es esto? Matar enemigos no vale para mucho Por lo que veo Gente, ¿y lo del ojo? ¿Dónde era lo del ojo? ¿Era esto, verdad? Ah, claro El ojo de la noche Soy gilipollas Es el objeto clave, ¿no? Purificador obtenido Cuarenta Consume tres balas Hito tecnológico de la novena edad Las escopetas son capaces de disparar Una devastadora descarga de perdigones De plomo letal a corta distancia Debido a sus altos costes de producción Es un arma de fuego Extremamente valiosa Siendo solo accesible Para los aseciadores Especialmente virtuosos Vale, ¿y cómo me la equipo? Ah, sí Vale Pues con esta arma Puedo reventar A quien sea Vamos Vámonos Se viene boss Esto es boss fight Toma No puedo hacer combo Vale Un hit Y a dos yards ¿Sabes? Coño Bueno, déjame curarme, ¿no? Ay, señor Te acabo de reventar, puerco Gente, no veo nada Muerto Logro es bloqueado Child of the night Casi que he completado A la primera Y el poder Ni lo uso, ¿no? ¿Para qué? Me podía Me podía haber apoyado Un poquito el daño Con él, pero Soy gilipollas Ya lo sabéis Y el matraz Tampoco lo he utilizado Tío Me toca adecuarlo A los controles Calmaos Eh ¿Por aquí? Tirarse, ¿no? Tienes que tirarte bien ¿Cómo me tiro? Ah, por aquí ¿Y qué había arriba? Me cago en la puta ¿Y qué había arriba, tío? No poses la llave No me hagas esto No sé qué había arriba Del todo, tío Reinicio el juego, eh Lo reinicio Tío, me molesta Cuando hay dos caminos Y uno de ellos Es como ¿Cómo decirlo? Definitivo, ¿sabes? Oh, me da mucho coraje eso Te lo prometo Me da un montón de coraje Cuando hay dos caminos Y te dice Bueno, voy a ir por este Y ya no puedes volver A la anterior Uy, qué coraje me da eso La placa de las tatuas Dice Malakian Fundador de los acechadores Un placer Ah, pero verte Si no puedo ir por aquí Vale, ¿y ahora qué? ¿Esto es un camino? ¿O sí? Vale, le echas a otro camino Aquí hay alguien Ballesta de casa Daño 25, 3 virotes Estamos faltos De los recursos necesarios Si queremos no sé qué Me lo compro Aquí hay alguien más No se han enviado a morir por nada Esa cosa destrozó El murder en segundos Fui el primero en llegar aquí abajo Y abrir pasos Estos ingratos Ni siquiera lo han mencionado No me entiendas mal Los acechadores siempre hemos sido Carne de cañón Pero en este lugar Solo somos comida No hay refuerzo No hay esperanza Tal vez temprano Algunas de esas cosas Nos van a arrastrar en la oscuridad Al menos encontré una botella de vino Que me ayudará a disfrutar De mis últimos momentos ¿Quieres un poco? ¿Qué? ¿El gato te limpió la lengua? ¿Te comió la lengua? O tal vez los rumores sean ciertos Esa viajería te impide hablar, ¿eh? Esto es una pena Querida ¿Qué es lo que quieres? Mi nombre es Jessica Y la última de mi linaje Heredera de los Badbury Al contrario que esos debiluchos No pienso quedarme aquí De brazos cruzados Mientras morimos Una de esas cosas Destrozó a mi hermana Como si fuera de papel Pero ya lloraremos las pérdidas Cuando salgamos de aquí No es el momento de derrumbarse Si los cuadros Son la clave para salir de aquí No voy a perder más tiempo ¿Qué esperamos? Los cuadros Ya basta de juego Si he de morir Lo haré con mi hermana Peleando hasta el final ¿Y tú quién eres? Por la gracia de Malakion ¿Estás aquí? ¿Eres tú toda la bandada de refuerzo? Olvídalo Necesitamos tu ayuda Desesperadamente de cualquier forma Escucha atentamente mis palabras Echadora Lo que... Mierda Enví a explorar Es en buscar una salida Solo Matthew Doyle volvió Tal vez os consiguió Una vieja caja de música Está cerrada por un complejo mecanismo Matthew mencionó Cuatro extrañas pinturas Que decoran esta parte de la fortaleza Lo envié a investigar A investigarlos hace algún tiempo Terro que encuentre las pinturas Y a Matthew Por supuesto Iré yo mismo Pero mis graves heridas Solo traerían a las bestias Vale El tiempo es la esencia La caja tiene cuatro aberturas En las que se colocarán las estatuas Por favor ayúna A desbloquearlo y escapar Encuentras una nota Dice La clave para abrir la caja Debe encontrarse en el orden De las estatuas y las pinturas Las estatuas tienen una descripción De los elementos en su base Pero ¿Cuál es el orden correcto? Falta algo Vale Ah tío Decidme que puedo volver A donde Lo de antes Tío Aquí es donde caí ¿No? ¿Qué es ese ruido? La placa de la estatua dice Malakia Enfundador de los asesadores Ese no tiene cabeza Perdón ¿Qué ha sido eso? Ah Es contrarreloj ¿Aquí igual? Porque es por esa puerta ¿No? ¿Cómo hago aquí? Ah Pensé que podría arrojar la cuerda Vale Espera un momento Eps ¿Cómo vuelvo gente? Ah sí Quiero poner una cosa Por aquí abajo ¿Qué hay? Un ascensor Actúa para abajo Por favor Es una pintura Epa Coño Dinero ¿Y este sitio? Coño De la puta Perdón Se puede ser algo en el cuadro Esa es la señora ¿No? Vale Vale pues creo que lo voy a dejar por aquí Chicos Voy a dejarlo por aquí Hunt The Knight ¿Vale? ¿Lo continuará en el canal secundario? No lo sé Echadte un vistacito por si acaso Espero que os haya gustado Deja tu pedazo de like Y nos vemos ¿Vale? Chao No lo sé No lo sé No lo sé Me sigue